Si, esta es una de las dudas que mas me han preguntado desde que se estrenó el trailer oficial de Sonic 3 la película Y es que si, anteriormente en el canal hemos hablado muchísimas veces sobre Amy Rose Si es acaso que va a aparecer si o no en Sonic 3 la película Y es que si, a ver, hay que aclarar ciertas cosas Obviamente todo esto se trata de una teoría porque al parecer en el trailer no hemos visto Amy Rose Pero bueno, aquí se las dejo, se las voy a dejar directo al grano Y es que, a opinión personal, yo creo que si va a aparecer Amy Rose dentro de esta película de Sonic Y es que pónganse a pensar, obviamente esta película tiene que tener alguna sorpresa Algo inesperado, algo que nos deje, bueno, con bastante fanservice Y la mejor manera sería, bueno, introduciendo a este mítico personaje dentro de la película O sea, va a ser de esas sorpresas que, bueno, lo vamos a descubrir justo cuando veamos la película Aparte hay una escena muy en específico dentro del trailer Donde vemos que Sonic, Knuckles y Tails están literalmente amarrados, completamente atrapados Y claramente creo que aquí Amy Rose va a ser la que va a aparecer y los va a salvar de este problema Y bueno, es bastante lógico pensarlo ya que, pues bueno, si no va a ser Shadow y tampoco va a ser Eggman Lo más probable es que lo salve otro personaje Así que sí, a opinión personal, yo creo que Amy Rose sí que va a estar en la película Pero obviamente es de esos secretos que se están guardando muchísimo Para que, bueno, tengamos esa sorpresa ya que veamos la película Pero recuerden que todo esto se trata de una teoría Así que sí, no hay nada confirmado aún acerca de Amy Rose Pero, bueno, yo creo que sí, las cosas van por ese camino No creo que vayan a dejar la oportunidad perfecta para introducir a Amy Rose Aparte de que es un personaje que ya han querido meter desde la primera película Y simplemente no se ha dado, desde la segunda también lo intentaron Y no, no, no supieron cómo meterla Y creo que ahora sí, en Sonic 3 la película La vamos a estar viendo junto con Sonic y Shadow ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan?